Bueno pues, hola y bienvenidos a un nuevo videito de Fronite, esta es la tienda del día de ayer Ya saben, si compran algo, pues apoyan el canal con el código PURINYAT Se borra cada 14 días, así que tenganlo en cuenta, vuelvanlo a poner Y bueno, ya pasando a lo que les interesa, los desafíos semanales de esta semana Número 8 que se acaban de activar, pues como están viendo en pantalla, son precisamente estos Y empezamos con conseguir escudo, 400 en total, visitar 3 relojes diferentes que están por el mapa Eliminar oponentes en costas clasistas o centro comercial colosal, Rivera Repipi es el primero, recuerden Infligir daño a oponentes con un rifle de asalto, 500 de daño Desafío por fases de aterrizar en palmeras paradisacas o así sustentoso Neopicado, centro comercial colosal, parque placentero y chiringuito chatarra El siguiente utiliza un respiradero volcánico, una salida de aire y una tirolesa en la misma partida Y el último eliminar oponentes fuera de localizaciones con nombre, o sea en lugares donde no tengamos nombre Entonces estos son los desafíos de esta semana y pasemos a la guía completa para ver cómo completar Y bien gente, pues empezando con la guía completa, empezamos con el desafío de los 400 de escudo Y como yo les recomendaría, como están viendo aquí en el clip, pues cargar todo lo que les pueda dar escudo Todo lo que se encuentren Y entrar en refriega por equipos, ¿por qué? Porque ahí, bueno en una partida normal creo que también lo pueden hacer, reciben daño en enfrentamientos O curan, etc, etc Pero pues aquí incluso los pueden matar, reaparecen y se vuelven a meter escudos O como lo hice aquí, se hacen 100 de daño con una granada Se meten otra vez escudo al full, ya tendrían 200 acumulados Vuelven a hacerlo de la granada que otra vez les va a quitar 100 nada más Entonces se vuelven a meter escudos y así hasta que completen los 400 que necesitan Entonces ese es un pequeño truquito El siguiente desafío, como saben, es el de visitar los tres relojes que hay en el mapa Y pues bueno, como ya están viendo aquí, primeramente vinimos a Villa Vivaracha, al de Huelalegre Como ustedes lo conozcan, depende de la traducción que tengan Y pues estarán viendo aquí ya el reloj, la torre de reloj de Villa Vivaracha Que está precisamente al centro del pueblo Y bueno, esto está metido un poco después porque es una pequeña corrección Ignoren el reloj anterior, el de Villa Vivaracha Lo dejé ahí para que sepan que ese no es Y aclarárselos ahorita Sino que este es el reloj correcto, el reloj de autos, el reloj de restos metálicos Este sería nuestro primer reloj Y los siguientes dos, esos sí estarían de manera correcta y toda la cosa Así que pues los dejo con esos otros El otro es el más conocido, que es el de Neopicados El de Neorecostados, que es precisamente esta torre donde estaba la antigua torre El reloj de toda la vida Solo que ahora más tecnológico Y bueno, la otra es obviamente lo que era el reloj de Neopicados Que bueno, cuando era pisos picados nada más Que ahora se encuentra en Chiringuito Chatarra Y es precisamente este, ahí está la torre, ahí está el reloj abajo E incluso hay otro destruido aquí del otro lado Pero bueno, esos son los tres relojes con los que completarán el desafío Aquí también les dejo obviamente como siempre pues las tres ubicaciones señalizadas en este minimapa El siguiente consiste en eliminar oponentes en Rivera Repipi o Centro Comercial Colosal En refriar por equipo se puede encontrar gente como este Igual de mancos que yo Y bueno, este pues se los recomiendo hacer en Ciudad Comercio o Centro Comercial Como quieran decirle Porque pues hay más gente obviamente Recuerden que si ustedes están dentro de la ciudad Aunque maten a alguien afuera Como en esta parte del clip Se los contará como que lo eliminaron ahí dentro Entonces si entran en refriar por equipo y les toca la zona Pues que bien Si no en una partida normal pues generalmente es un lugar donde cae bastante gente Y únicamente pues ir ahí eliminando oponentes Ya saben, Rivera Repipi o Centro Comercial El siguiente desafío consiste en hacer 500 de daño con rifles de asalto Que son los fusiles estos Como el M4, la SCAR, el rifle pesado Y pues únicamente matando a gente que no lleva escudo Pues ya hacen 100 En refriar por equipos creo que lo pueden hacer rapidísimo En una partida normal pues también es una de las armas más básicas Que siempre te saca de apuros los rifles de asalto Entonces haciendo daño con SCAR Haciendo daño con el M4 Haciendo daño con el rifle pesado Pueden hacerlo incluso con el rifle de asalto táctico Creo que el fusil de infantería también cuenta Entonces pues es bastante sencillo este desafío El siguiente ya no lo voy a poner clips ni nada Porque únicamente es el de siempre de aterrizar por etapas Cinco etapas Aquí les dejo cada una de las etapas Oasis, Neopicados, Centro Comercial, Parque Placentero Y Chiringuito Chatarra Para que vayan y aterricen únicamente Eso es todo por ese desafío Y pasando al siguiente desafío Pues tenemos aquí en estos pueblos que les estoy señalando Neopicados, lo que queda de Balsa, Centro Comercial Y las plataformas de cielo Pues los saltadores, las salidas de aire También necesitamos tirolesas Que de esas hay alrededor de todo el mapa Y respiraderos volcánicos o geysers Como algunos les dicen En toda esta zona de la jungla Lo que era nuevo en la temporada número 8 Y pues bueno El desafío consiste en utilizar uno de cada uno de esos En una misma partida Entonces la mejor opción a mi parecer Es esta plataforma que les estoy señalando Porque tiene la salida de aire Y tiene tirolesas Y tiene geysers cerca de ella Entonces pues creo que es la mejor opción Pueden ya sea que caigan primero en el geyser Después en la tirolesa Como estarán viendo en este Pues en esta primera parte del clip Al aterrizar me fui directo a uno de los respiraderos volcánicos Tomé la tirolesa Allá abajo está el niño de piedra El hijo de los golems de piedra Y bueno Aquí tienen tirolesas por toda esta zona de Soto Solitario Que nos lleva hasta escalones estivales Y tenemos también unas que más o menos nos acercan a Ciudad Comercio Entonces está lleno de tirolesas por esta zona Tenemos aquí la plataforma esta aérea La plataforma de cielo Que como ven pues ahí tiene el saltador ese Nada más que aquí luce poquito lo que necesitaba Pero nada más toman uno de estos Y listo Incluso si tienen re-reploy O si están en refriaje por equipo Como yo estoy en este momento Pues pueden abrirlo Y si no han hecho lo demás Desviarse de uno de estos geysers Y de ahí del geyser Se pueden venir aquí alguna tirolesa Y ya si necesitan más movilidad Irse a otro lado Pues ahí arriba y vuelvan Entonces ya se pueden ir Después de haber cumplido su desafío Como les digo es la mejor opción Tiene todo bastante cerca Y aquí están viendo precisamente Las ubicaciones de los respiraderos volcánicos De las plataformas de cielo Que tienen salidas de aire Y de todas las tirolesas que hay por el mapa Esto es ya todo junto Para que ustedes tomen la mejor decisión Cuál es su mejor opción Pero como les digo Les sugiero pues esta pequeña zona Que les marco en un círculo Que es donde se encuentran con todo ello El siguiente desafío consiste en eliminar oponentes En zonas sin nombre Y creo que la zona sin nombre Con mejoras opciones para ello Es esta Precisamente la casa que está entre Socaón Soterrado Y Señoría de la Sal Porque pues siempre pelean esta casa Por esa fogata Otro lugar es este Aquí en el tenedor y el cuchillo Entre salpiconeros alados Señoría de la Sal Y la Tifundio Letal Porque en transiciones de zonas Los que vienen de arriba para abajo O los de abajo para arriba Pues suele haber oponentes por ahí El otro ahorita que están los desafíos de verano Quien no haya hecho los desafíos estos De los bailes Pues pueden ir a estos lugares Por oasis Que la verdad están sin nombre Y que son ubicaciones Donde se puede encontrar gente O simplemente si les toca una zona Como las que les acabo de mostrar Si quieren retroceder un poquito el video En el mapa Pues la única zona con nombre Que queda aquí en Roquega por Equipos Era la Tifundio Letal Entonces pues Todo lo que matara en esta zona Iba a contar para el desafío Entonces pues es bastante sencillo Si en Roquega por Equipos Les toca una zona como esta Pues todo lo que maten Les contará para el desafío Igual como les digo Pues esas son las zonas Que yo les recomiendo Y les dejo una pequeña imagen Con las plataformas de cielo Que pueden contarles Porque están fuera de zonas con hombres En círculos Pues no sé La cancha de fútbol Los vikingos Zonas como esas Que también les pueden servir Para este desafío Entonces Y bueno gente Pues como pueden ver Los desafíos no están Nada complicados A mi parecer No lo sé Cada quien tendrá Su punto de vista Pero bueno Estos fueron los desafíos De la semana Ya recuerden que ahorita No hay estrella de batalla No hay nada de eso Sino una pantalla de carga Que nos dan Y pues bueno Eso sería todo por el momento Gracias por ver No se olviden De dejar su like Suscribirse Compartir Actuar la campanita Usar el código Purinigrégate en la tienda Y nos vemos en la próxima Chavales Chau 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 Gracias.